Oh, hola, yo soy Bobo el Tomate. Vengan a mi casa. Estas verduras no son como todas. Nos cuentan interesantes historias donde aprendemos de todo. Había unos trillizos llamados María, Diego y... se me olvidó el otro nombre. A veces tenemos un gran programa con una historia acerca de cómo aprender a amar al propio. Legiteo, legiteo, legiteo que llegaron los legiteos. No te pierdas Cuentos de Vegetales, de lunes a sábado, a las 9 en la Mañana Juguetona de Canal 13. ¡Adiós!